El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reprochó que el Partido Acción Nacional denuncie al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, de corrupción por el manejo de las cifras de la pandemia del coronavirus. Recordó que el domingo 24 de mayo, el coordinador de la bancada de Acción Nacional de la Cámara de Diputados, Carlos Romero, afirmó que López Gatel ha inventado cifras sobre los contagios y muertos por el COVID-19 y eso constituye un acto de corrupción. El panista afirmó que por dichas acciones López Gatel y el presidente de la República serán juzgados por la ciudadanía por su manejo discrecional y mentiroso de la contingencia sanitaria. Al respecto, el mandatario federal reprochó que algunos medios de comunicación en un afán amarillista critiquen el plan de su gobierno ante la crisis sanitaria y económica por el coronavirus.